Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien, qué bueno, qué bueno, vienen llenos ahorita del desayuno, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer que se me activen. Pero bueno, ya me presentaron aquí, como lo comentaron ahorita. Soy contador público, me dedico a los negocios internacionales prácticamente desde hace 25 años. Así que les traigo por ahí una presentación que me gustaría compartirlas con ustedes y platicarles un poquito de mi desarrollo a lo largo de 25 años. Sí, ya estoy grande, pero no tanto. Bueno, va, entonces, no sé si tienen algo para la presentación. O yo les aviso. Va, órale. Bueno, el día de hoy me gustaría hablar de cómo andar en modo emprendedor. Obviamente los que, yo estoy en redes sociales, me subí hace tres años. Acabo de cumplir tres años. De verdad, justo cumplí tres años, en marzo. Y yo soy muy fanático de hablar del modo chingón. Me gusta que la gente esté en modo chingón. ¿Por qué? Porque me gusta siempre estar así. Me gusta tener un buen de energía y me gusta que la gente también tenga mucha energía. Entonces, clic, por favor. Ese soy yo. A lo largo de varios años me ha tocado emprender en más de 28 negocios. De diferentes giros, diferentes empresas. El mundo me ha bendecido con muchas cosas. Yo soy de un pueblo que se llama Siguatlán, Jalisco. Muy mundialmente conocido. No es cierto, no lo ubica nadie. Pero soy de un pueblito. Y de ese pueblito salí para poder emprender. Hoy me ha tocado emprender en diferentes países. Tanto México, Panamá, Holanda, Estados Unidos y obviamente Hong Kong. Actualmente cuento con empresas tanto en México, Estados Unidos y Hong Kong. Es donde tengo negocios reales actualmente. Y estos son algunos de los negocios que tenemos. Sí, soy un poco variado. Mi know-how, soy contador público, pero ejerzo más en el tema de negocios internacionales. Sé que hay gente de comercio exterior aquí. ¿Cuántos hay de comercio? Levanta la mano. Ah, sí hay un buen. Perfecto. De contabilidad, administración, finanzas, ¿cuántos? Órale, perfecto. Sí tenemos otro buen. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente cuando tú estudias algo quiere decir que te vas a dedicar a lo que estudias. Esto es un buen comienzo. Esta universidad es un buen comienzo para muchos. Que obviamente lo que estamos esperando es sacar el mejor provecho posible. Porque cuando vayamos afuera nos vamos a dar cuenta de cómo están los catorrazos. Ahí está la vida real. Y ahí es donde vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Va? Bueno, primero, para poder ser alguien en la vida y poder crear cosas interesantes, poder emprender, poder trabajar, poder hacer lo que ustedes quieran, se necesita salir de una zona de confort. Primero hay que salir de la zona de confort. Y yo les pregunto, ¿quién está en la zona de confort? Hay varios. Está padre. Porque ahí no pasa nada. Ni para atrás ni para adelante. Ahí estoy, ahí me estanco, ahí quedo y ahí estoy a todo dar. El problema es que cuando tú salgas al mundo real y te des cuenta que para adelante ni para atrás no te va a llevar a nada. En ese momento tienes que ponerte a pensar si quieres ser parte del promedio de la gente que está allá afuera. Yo no soy parte del promedio. Decir romper paradigmas, no soy parte del promedio. Para mí, la zona de confort es estar de flojo engañándote a ti mismo del por qué no quieres hacer ningún esfuerzo por lograr algo. Cuando hablo de ponernos retos, ponernos retos que valgan la pena, es aquello que realmente te va a dar un miedo a hacerlo. ¿A quién le da, ha dado miedo a hacer cosas? Creo que a la mayoría. Y cuando nos da miedo, es cuando más sabor le agarramos a las cosas. ¿Me le quiero declarar a alguien? No, me da miedo. Pero cuando lo haces y te dicen que sí, que chingón se siente. Y te dicen que no, pues no se siente tan padre. Pero bueno, es parte del proceso y es parte de un aprendizaje. Lo mismo pasa con los emprendimientos, lo mismo pasa con todo eso. ¿Va? Mi primer emprendimiento fue entre los 11 y 12 años. Dirán, ah, te la bañaste. 11 y 12 años, ¿qué pasó? Si todos andamos en pañales, ¿estamos de acuerdo? Pues digamos que la vida de chavo no fui tan favorecido en temas económicos. Y obviamente eso nos llevó a tener que emprender si queríamos gastar. Por lo regular en los pueblos, nos toca madurar más rápido porque nos tocan obligaciones a más temprana edad. Cuando te faltan las cosas, madrugas y maduras a fuerzas. No tienes opciones. No hay opción. No hay manera de poner manos. Y mi primer emprendimiento lo hice con 24 porquitos. Así como ustedes lo escuchan. 11, 12 años, dices, ay, 24 porquitos no sabía ni pa' dónde iba. Es cierto, tampoco sabía. Ni siquiera sabía que era la palabra emprendimiento porque ni siquiera la conocíamos. Es algo, es una definición que la agarramos ya hace unos 15 años para acá, 10 años para acá. Pero anteriormente nadie sabía que era un emprendimiento. Ah, voy a poner un negocito. Eso todo el mundo lo conocíamos. Cuando lo hice y me puse, obviamente, a criar puercos, lo hice como 3, 4 veces. La verdad es que me dio muy buen dinero para un chavo de 11, 12 años que obviamente recibes una cantidad. Pues dices, órale, está padre, pero ¿cómo llegué y compré los 24 porquitos? Que esa es la parte. Pues tenía que pintar cilindros de gas. Yo soy de una costa, pegado a barra de Navidad, entre Manzanillo, Jalisco, Colima, Jalisco, más o menos. Hay un pueblo que se llama Cicotlán, Jalisco, ahí estoy. Y pintaba cilindros de gas, con eso agarraba lana, con eso fui, junté y compré 24 puercos. Dice como 3, 4 veces. Después de eso me doy cuenta que se puede ganar dinero poniendo negocios afuera. Digo, ah, chino, ¿y ahora qué sigue? Porque eso de los puerquitos sí está padre. Pero cuando tienes novia, pues llegas oliendo madre. ¿Estás de acuerdo? Perdón por la palabra, pero sí, no te quieren ni recibir. Ay, cabrón, báñate 2, 3 veces. ¿Estás de acuerdo? Ya no está tan chido, entonces como que te pones más piquis, ¿no? Pues otra cosa. Y decidí hacer un segundo emprendimiento y me metí al agro. Yo vengo mucho del agro, como soy de un pueblo, el pueblo vive por tres cosas. O trabajas en gobierno, eres maestro, o te metes al agro. No había más. Pues me meto al agro. A esa edad, pues no puedes ser maestro, no puedes trabajar en gobierno. Me metí al agro. En el agro aprendí varias cosas. Hoy defino muchas cosas porque hoy entiendo el mundo de los negocios. Pero en ese momento yo no entendía nada. Cuando me meto al emprendimiento, me va muy bien en papaya, maíz, plátano. Cuando por fin junto a un poquito más de dinero, Armando decide ir a plantar una hectárea y media de chile jalapeño. Le metí todas las ganas del mundo. Yo la operaba. Yo regaba. Yo fertilizaba. La friega de mi vida. Padre, me gusta. Me apasiona lo que hago. Cada cosa que yo hago, le encuentro el porqué. No es que la persona que diga, es que no encuentro mi pasión. Puta, si todos la supiéramos y estuviera aquí a la vuelta de la esquina, iríamos y la encontraríamos. La pasión, uno se le encuentra las cosas que uno hace. No es como que voy a ir afuera a ver si me sale. Aquí, ¿dónde está la pasión? No, no va a salir así la pasión. La pasión es lo que estoy haciendo el día de hoy. ¿Cómo le hago para encontrársela? Y eso es lo que debemos de hacer todos. ¿Qué me pasó cuando planté chile jalapeño? Fregón. Una producción muy, muy buena. Pero yo no sabía que el precio yo no se lo podía poner. No entendía que el mercado del agro lo controla la oferta y la demanda. Después supe que era oferta y demanda. Obviamente no sabía que era. Y resulta que no tenía precio cuando tuve la producción. Y perdí dinero. Tenía como 16 años, 6 y 7. Y obviamente para mí ya era una cantidad de esfuerzo que venía trabajando desde los puerquitos hasta llegar al tema del agro y pierdes tu lana. Y no está padre. En ese momento acababa de entrar yo a la universidad. Estaba estudiando para contador público. Tengo que decirlo, no era la carrera que yo quería. Yo quería ser ingeniero agrónomo. Pero la facultad para estudiar la ingeniería, ser ingeniero agrónomo, estaba como a dos horas y no había lana para ir. Y no había ni cómo pagar donde te quedaras. Entonces tuve que escoger entre lo que tenía cerca de donde vivía, que era agarrar un camión todos los días o pedir raite para poder ir a la universidad. Y no tenía más que, había ya comercio exterior que era nueva, iba saliendo comercio, yo no sabía que era comercio exterior. Contabilidad informática. Me fui por contabilidad. Soy contador público, sí me titulé, todo el rollo. No le encontraba el gusto a la carrera. La verdad decía, ay no manches, no le encuentro el gusto. Y varios se están riendo diciendo, chíngale, yo tampoco se lo encuentro, ¿verdad? Está de acuerdo, sí. ¿Saben por qué? Porque desgraciadamente nos ponen a una edad muy temprana a tomar una de las mejores decisiones que tenemos en nuestras vidas. Cuando no, tenemos todavía esa madurez. Pero después de eso, me di cuenta que lo más importante era estudiar, y quizás no tanto el tema de la carrera, porque al final tú te puedes dedicar lo que tú quieras. Pero esta universidad te da algo que es muy valioso, ¿sí? Te da el poder de las relaciones y el poder del aprendizaje. Y eso hay que saberlo aprovechar todo. Después de entender todo ese juego. ¿Va? Cuando estudió contador público, híjole, primeros seis semestres, no sabía si iba o venía. Pero pues bueno, con tal de pasar, pues ahí estaba, ¿verdad? Nomás le brincaba la calificación para llegar. Dije, pues ya ni qué, no te rías, sé que tú también, ¿verdad? Mira, ya ves. Entonces, cuando pasa eso, resulta que no sé qué me pasa en la vida, dieciocho, diecinueve años, que le encuentro una pasión a la contabilidad, que yo digo, ¿qué está pasando? Ahora resulta que me gusta. Me empecé a meter tanto, me empecé tanto a estudiar, que me aprendí el Código Fiscal de la Federación. ¿Quién es esos contadores? ¿Quién está estudiando contabilidad? Hay varios. Me aprendí el Código Fiscal de la Federación, la ley de ISR, la ley del IVA, y total, empecé a meterme mucho, pero empecé a meter mucho a la defensa fiscal de los contribuyentes. Yo quería hacer una segunda carrera y quería estudiar leyes para poder defender a los contribuyentes. Si bien es cierto, nunca sabes qué te para el destino, ni sé dónde te lleva. La carrera de contabilidad me dio mucho, mucho, porque aprendí demasiado, que justamente ahí es donde encuentro mi primer trabajo si lo quiero ver en una empresa, en un negocio. No, yo como emprendedor, siempre había emprendido y ahí me voy y me meto a una empresa a trabajar. ¿Por qué me meto a una empresa a trabajar? porque resulta que Armando decidió ir a estudiar un diplomado que todavía no lo entiendo, se llama Diplomado en Derecho Marítimo Duanero y Portuario. ¡A la madre! Está cañón, ¿no? Si nomás el nombre se escucha así bien rebombante, imagínense, yo estudiando eso no sabía ni qué era. Pero bueno, yo iba por algo, yo sabía porque escuchaba que en el año, yo estaba en el 99, sí, ya sé, nos vamos naciendo, sí, lo entiendo. En el año 99, el comercio empieza a ser un detonante, yo no sabía porque soy un pueblito, nunca había salido más que 200 kilómetros a la redonda y me entero que el comercio está creciendo mucho, pero un buen, y digo, tengo que ir a un diplomado para ver qué pasa ahí, a lo mejor me hablan de vacas o me hablan de cultivos o a ver, de puercos, a ver qué, pues no, no hablaron nada de eso, pero pasó algo interesante en ese diplomado. Esta palabra la estoy repitiendo varias veces, quiero que les quede grabada. El poder de las relaciones. Conocí a una persona que era la directora de una terminal portuaria y por medio de esa directora conseguí mi primer trabajo en una terminal portuaria. Bingo, sabía lo que era chambear para alguien más. Estaba padre, no me gustaba del todo, pero estaba padre porque el nivel de aprendizaje era muy, muy bueno. Y ahí empiezo a incursionar, ahora sí, como un empleado. Me gusta, me gustó mucho porque el nivel de aprendizaje, como les digo, es demasiado grande, trabajaba para una empresa que era de capital filipino. Entonces, yo no sabía que había que hacer estados financieros. Los que son de contabilidad me van a entender un poco, espero. Si es que la estudian, le meten a la cabeza. Tendríamos que hacer la expresión de estados financieros y obviamente teníamos que hacer los youth gap. Estados financieros como gringos, si los quieres ver, quitarles las reflexiones para podértelos presentar. Y entendí el juego. Empecé a entender cómo funcionaban las cosas. Y dije, ¿cuál es? ¿A poco no está padre el perrito? ¿Sí o no? Llama la atención, ya se trata. ¿Cuál es el juego de la vida? Dije, ¡ala! Imagínate Armando 20 años platicando, ¿cuál es el juego de la vida? ¡Ala! Así como muy inspirador, ¿no? O sea, voy a pensar cuál es el juego de la vida. Y me di cuenta que hay que vivir mucho el presente. Que cuando tú quieres ser alguien diferente, cuando buscas ser alguien diferente, cuando no quieres ser parte de lo que tú ves que está a tu alrededor, porque eso hay que decirlo, el mundo nos controla a todos. Vivimos a través de una sociedad, ¿sí? Cada quien pertenecemos a un tipo de sociedad. Yo pertenecía a un tipo de sociedad en mi pueblo, donde todo el mundo trabajaba hasta las 2 de la tarde, a partir, y ya vas a comer a tu casa, a partir de las 4 eran caguamas en las esquinas. Punto. No había más. Yo no quería ser parte del promedio. Yo decía, no, yo no quiero eso. El problema es que cuando tú vives en tu propio círculo social, el círculo social te jala. Te mete a su onda y tú estás tan metido ahí que es muy difícil zafarte. Pero cuando yo veía mi círculo social, decía, uy, yo no quiero eso. Yo no quiero estar metido ahí. Hay una frase o algo que se dice mucho afuera, que tú eres el promedio de las 5 personas con las cuales se juntas. ¿Estamos de acuerdo? Si te juntas con chingones serás un chingón. Si te juntas, ya saben qué, también serán eso. Para no decirlo aquí, porque estamos de acuerdo, pero prácticamente es eso. Entonces, hay que aprender del presente para preparar el futuro. Y dije, ala, ¿qué pasa en los círculos sociales? Pues que en la vida hay dramas. ¿Quién es dramático de aquí? Todos tenemos drama en nuestras vidas. ¿Quién le gusta el drama? Con confianza, con confianza. Estamos aquí todos. Eso, aquí a todos nos encanta el drama. Es bien bonito. Uy, no me saludó. No. ¿Me vio? Me hizo el fuchi. El drama es bien padre. ¿Saben por qué? Porque nosotros en la cabeza es más fácil la cabeza echarle la culpa a alguien que agarrar un problema y tu cabeza lo pueda resolver. Porque trabaja menos la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Pues el drama es padre a todos. O sea, no sale. Fluye el drama. Siempre hay dos opciones en la vida. ¿Drama o resuelves? 95% agarra el drama. 5% resuelve. Todos tenemos problemas en la vida de diferente magnitud, personales, familiares, de dinero. Todos tenemos, hasta mi tío Carlos Eldín, todos tenemos broncas. Claro, sus broncas no son chiquitas, estamos hablando. Son de varios milloncitos de dólares. y nosotros por 500 pesos tenemos un bronco nos metido ahorita, ¿estamos de acuerdo? Sí, suele pasar, pero cada quien entra al grado de responsabilidad o en el nivel que está. ¿A qué voy con esto? Que a veces nos enfrascamos tanto en la bronca que podemos llegar a perder hasta amigos por eso. Parejas, trabajos, peleados con hermanos, con familia, con todo. ¿Por qué? Porque nos encanta el drama. Hay circunstancias a resolver. Te aseguro que si pones el mismo esfuerzo en vez de ver el drama, en ver cómo se soluciona, va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Pero nos gana la cabeza. Cuando les dije yo, ¿se acuerdan que les dije que fui un diplomado de Derecho Marítimo de Derecho Portuario? Así rápido, no sé, para que no entiendan muy bien. Ese diplomado, pues resulta que me dieron una chamba en esa empresa y la que era mi jefa me ponía la friega de mi vida. Y a la cual se lo agradezco porque llegué a trabajar casi 28 horas corridas. Y no quiero decir, ay, qué chingón habló 28 horas corridas. No, no es para eso. Es porque yo quería aprender. Yo quería aprender. Cuando les dije que entendí el juego, el juego del emprendimiento se llama aprendizaje. ese es todo el juego. Yo quería aprender. Me regresaban, los que son contadores, yo hacía más de 100 pólizas por día, me regresaban 97 pólizas para corregir. Madres, 97 a corregir, tres buenas. ¿Saben lo que era mi frustración? Mi reto, yo soy de retos, vivo de retos, me encantan los retos. Voy a hacer que no me regrese ninguna. A tal grado que hacía toda la chamba ya de la contadora general de una empresa internacional. La contadora se va, a mí me asciende en otro puesto. Me da una supervisión en ocho meses. Yo ya tenía una supervisión en la terminal. Ah, padre, bien, me gusta, empiezo a conocer el comercio exterior, empiezo a ver contenedores. Ah, qué padre, me gusta esto. La contadora que se va, llega y me habla y me dice, vente, vente a trabajar conmigo. Salte de ahí, vente a una agencia donal. Los de comercio saben que es una agencia donal, ¿verdad? Me lleva a una agencia donal. Digo, sí, pero me acaban de dar otro puesto. ¿Cuánto quieres para que te vengas? Palabras mágicas que todos queremos escuchar. Estamos de acuerdo cuánto quieres. Ay, eso es bien bonito. Mi cabeza tenía, el problema es que mi cabeza tenía un número. Yo quería ser como un primo que tenía, que tengo, perdón, no se ha muerto, pobrecito, ya lo estoy enterrando. Tocó madera para que no. Que, él era gerente de un hotel y él ganaba 12 mil pesos al mes. Te estoy hablando de hace cuántos años también, o sea, estamos de acuerdo, o sea, ponerle en contexto, serían ahorita como unos 30, 35, más o menos. Y tenía grabado en mi cabeza 12 mil pesos y cuando me dice ¿cuánto quieres? 12 mil pesos. Vente. Dije, chingas. Me dijo muy rápido. ¿Quiere decir que si hubiera pedido 15? ¿Me los hubiera dado? Sí. ¿Me amensé? Sí. Bueno, no entendí el juego todavía. Estaba aprendiendo. ¿Uno aprende a dónde? ¿Cómo? Pegadasos a veces. Bueno, está bien. Me fui y trabajé con esa agencia bonal. Era un desastre. Era un desastre. Pero otra vez, ¿qué crees? Probé las mieles de lo que eran los 12 mil pesos y dije, ¿no es suficiente? No. Porque yo empecé a ver que llegaban contenedores de China, de India, Vietnam, Filipinas, Brasil, Chile, Perú, Colombia. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de la globalización? Dije, quiero ir por más. Aprendí muy bien en la agencia bonal, toda la agencia bonal cómo funcionaba, en un año cuatro meses, en un año cuatro meses, hablo con el agente bonal y le digo, quiero renunciar y quiero vender esta empresa. Quiero traerte clientes. Dijo, ¡ah! Muy callito, güey. ¿Sí? ¡Dale! Cliente que tú traigas, muy buena onda, te voy a dar el 50% de la ganancia. ¡Hala! Armando, nunca había salido de 200 kilómetros a la redonda, se consigue una cita en la Ciudad de México, me voy a la Ciudad de México, primera plus, pantalón khaki, dockers, camisa de seda, negra, chulada de maíz, sale de la costa del Pacífico, manzanillo, llega a la Ciudad de México, cinco de la mañana, cuatro méndigos grados centígrados. Yo, camisa negra de seda. No sabía que la Ciudad de México tenía otro clima. Muriéndome de frío en la Ciudad de México. Bueno, ya, no les cuento total qué pasó, compré un café, me quemé la boca, y ya, pasaron mil cosas. Tenía una cita a las nueve de la mañana, voy a la cita. ¿Y saben qué es lo importante de todo esto? Que a veces la vida de nosotros se define en un solo momento. Nunca había salido de un pueblo. Y mi vida se iba a definir, había dejado todo, mi sueldo, mi chamba para irme de freelance. Todo. Yo estaba, ah, perdón, estaba estudiando una maestría, estaba estudiando una maestría en Derecho Fiscal, a lo cual mi novia empezó a pagar la mensualidad porque ella tenía el chamba, yo renuncié, entonces me empezó a ayudar a pagar la cuota de la maestría. Llego a esa cita y me acuerdo que antes de entrar dije, Armando, eres un pen, ya sabrán todos qué, si no das el 500% ahorita. Entro a la cita, morro de 22, 23 años, imagínense sentado con un director ahí, una empresa grande que después se vendió Sigma Alimentos de esa empresa. Pero tenía bien claro una cosa, yo iba por él, él no sabía que iba por él, yo sí sabía. Cerré el cliente, me dio 40 contenedores, 30, 40 contenedores al mes, refrigerado. Fue tanto el servicio que le di a ese cliente, tanto que le gustó lo que yo hacía, que la gente aduanal me dijo, ven, quiero que sea mi socio. A los 24 años yo tenía una agencia banal. Acá voy con esto, de un chavo que tenía puercos, llega a una agencia banal y se convierte en un socio. La siguiente, porfa. ¿Quién quiere ser promedio? Levanta la mano ¿Quién quiere ser promedio? Qué bonito, nadie quiere ser promedio, la pregunta es ¿qué estás haciendo el día de hoy para no ser promedio? ¿Quién está haciendo algo para no ser promedio? Todos queremos, pero todos queremos de aquí para afuera y nadie quiere de aquí para adentro, porque de aquí para adentro ¿qué crees? Duele y duele un chingo. Quiero ponerme mamado, ¿qué se quiere poner mamado? ¿Quién está haciendo ejercicio últimamente? Perfecto. ¿Se van a poner en una semana o en un mes? No hay manera. Se llama constancia, disciplina, automotivación y todo lo que le quieras colgar y va a ser un proceso de cuánto, de un año, dos años, lo que tú quieras para poder llegar a tener cuadritos si quieres. Lo mismo pasa con el emprendimiento. ¿No quieres ser promedio? ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Para que en un periodo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinticinco años seas diferente. No es de la noche a la mañana. Quiero dejar claro, no es de la noche a la mañana y no es cuestión de suerte, es cuestión de friegas. De eso se trata el juego del emprendimiento. Y si los pongo a prueba todos, saquen su celular todos. No lo van a prestar, no se preocupen, no lo van a prestar. Saquen su celular todos, por favor, sáquenlo, sáquenlo, como si fuera pistola. Sí, vámonos, dale, ya. Ahora, abran su red social a la que más les guste. TikTok ahorita todos, vámonos. No les voy a dar a que me den follow, no, 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 no. No. Quiero que escroleen. Denle así. Escroleen. Denle, denle así. Escroleen, escroleen, les va a aparecer muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Esa es su vida. Eso es lo que les encanta ver a ustedes. Eso es lo que son ustedes el día de hoy. Qué mejor definición que esa. Porque las redes sociales tienen un algoritmo de inteligencia artificial que te va a dar lo que tú crees que más te gusta. Entonces, ese es un reflejo de ustedes. Lo acaban de ver ahorita y esa es una triste realidad. Entonces, el que quiere grandes cambios, se requieren qué? Grandes chingas. Ya sé. La historia del Jetta. Jetta modelo 2002, 2003, más o menos. Yo ya era socio de la gente banal. Estaba por, ya todavía no firmaba, pero ya estábamos dentro. Y como ya tenía un cliente, yo dije, hoy en comercio se requieren tener camiones para mover las mercancías. ¿Estamos de acuerdo? No tengo dinero para comprar un camión. ¿Quién necesita dinero para emprender? Levante la mano. ¿Quién quiere lana para abrir su negocio? ¿A quién le falta dinero para abrir su negocio? No los veo, no los veo, no los veo. Eso. Yo no tenía dinero para abrir y comprar un trailer modelo 1982. Viejito. Bueno, pero viejito. Y fui con mi mamá. Llego con mi mamá y le digo, quiero que sea mi socio. ¡Ah, la madre! ¿En qué? No, pues quiero comprar un trailer. ¡Ah, pues todo! ¡Órale! No, pero quiero que me des tu carro para darlo de enganche. ¡Ah, espérame! ¿Cómo? No, pues no, no, no. Ándale, dame tu yeta y lo doy de enganche. No, ¿cómo, cómo? No, no, no. Pues total, la convencí. Hice unas Excel. Ya ven que el Excel aguanta todo. Le pone lo que quiera si te lo da bien bonito todo, si le corres números y lo que quieras te da. Y me da su yeta y lo doy de enganche por un trailer model 82. Me lo vendían en 280 mil pesos, más o menos, en ese entonces. Estoy hablando muchos años. Por el yeta me da 100 mil pesos y le quedo a deber más o menos como 170, 180 mil pesos a la persona y me dio un crédito él de seis meses para pagarlo. Divido en el resto en mensualidades de seis meses y un morro de 23 años tenía ese tipo de mensualidades. No tenía carro yo todavía. Para no hacer el cuento más largo terminé pagando el trailer en menos de seis meses. Logré tener una compañía de 15 trailers con un yeta. Entendí el juego. El juego es que debes de saber apalancarte. Los apalancamientos son los que funcionan. Apalancamientos del ser. Conocimiento, experiencia y relaciones. No estoy hablando de lana. Conocimiento, experiencia y relaciones. Yo me fui al apalancamiento de las relaciones por medio de mi mamá y me prestó dinero con un modelo que yo ya había creado para poder invertir y que ella le apostara ese modelo con un retorno de inversión. Fíjate, ya está hablando de retorno de inversión a esa edad. Esa era mi compañía, después la terminé vendiendo y ya no me dediqué más a los trailers. El chiste es que quiero que todos entiendan el juego. No se requiere dinero para hacer dinero. Se requiere cabeza para hacer dinero. Pero para tener cabeza para hacer dinero se necesita alimentar la cabeza. A la siguiente, por favor. Ese es el juego. Hoy en día, ¿Quién ha escuchado de startups? Fíjate, y son pocos los que han escuchado de la startup porque de hecho la startup es su mundo, no es mi mundo, es su mundo. Ok, el juego de la startup quiere decir que hay compañías el día de hoy donde un PowerPoint con un modelo ganador le puede dar una evaluación de un millón de dólares. Cuando la persona que está atrás del PowerPoint trae el conocimiento de lo que está hablando. Cuando le apasiona su proyecto y su modelo de negocio. La siguiente, por favor. no entendemos. El juego es diferente para todos. No, no es diferente para todos, es el mismo. Todos nacemos con una empresa. Todos tenemos una empresa que nos dieron. La siguiente, por favor. es la cabeza. No me importa en qué círculo social naciste. Si tú alimentas la cabeza, la cabeza te va a dar. Aquí, te da acá. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con aprendizaje. El punto es que el aprendizaje es eterno. No es nada más lo va a hacer la universidad. Yo sigo estudiando todos los días de mi vida. Si alguno me sigue en redes, sabrá que siempre hablo de diferentes temas. Tengo una experiencia de muchos negocios y me he dado la oportunidad de saber por dónde ir y por dónde no ir. Y eso no me da una garantía del 100% de que no pueda quebrar un negocio. Quiero dejarlo claro. No me da una garantía. Por eso, aprender no significa solo ir a la escuela. ¿Sabes qué es lo padre de ustedes? Lo padre de estas nuevas generaciones que no estamos faltos de información. Estamos sobrados de información. Anteriormente, en mis tiempos, no existía todo esto. Teníamos que ir a las bibliotecas para aprender. Hoy no. Hoy lo tienes a un clic. Todo está a un clic. Pero ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de todos los que estamos aquí pueden ver sus estadísticos y se van a dar cuenta cuánto tiempo están en cada red social. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabes qué es lo que pasa con las redes sociales? Un TikTok, por ejemplo, la mayoría yo creo que está en TikTok. Que las redes sociales vienen a conquistarnos. Las redes sociales están peleando una contra otra para ver quién tiene la mejor retención de una persona por más tiempo. Se convierten en unas adicciones. Por ejemplo, un TikTok. Vamos a hablar de TikTok. Es la plataforma más adictiva que hay. No necesariamente cuando tú scrolleas vas a ver a la gente que sigues. ¿Estamos de acuerdo? Te aparece mucha gente que no sigues. Pero que te encanta ver lo que te aparece. ¿Qué hace la plataforma? Darte lo que te gusta. Punto. Quiero tu tiempo. Y nosotros se lo regalamos. Todos se lo regalan. ¿Va? Por eso hay que saber qué tipo de información consumimos. La que sigue, por favor. ¿Sabes qué es lo más triste? Que de eso que hablamos y que nadie quiere hacer promedio. Todos queremos ser fregones en la vida. ¿Estamos? Todos. 78% de los negocios fracasan antes del segundo año. 78%. 78%. Supongamos que hay mil personas 780 Torri van a perder dinero. Eso es cruel. No lo digo yo lo dice la estadística. ¿Sí? Asociación Nacional de Emprendimiento en México. No lo digo yo lo dice la estadística. Imagínate que las pymes representan el 72% de los empleos que se generan en este país. ¿Sí? Representan el 52% del producto interno bruto. ¿Por qué están quebrando los negocios? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fórmula para que si ustedes quieren emprender la probabilidad sea más alta para que no lo quiebren? Me ha costado mucho. La verdad. Porque también he quebrado muchos negocios. No es perfecta la vida. El punto no es que lo quiebres. El punto es en que caes parado. Yo nunca dependo de un negocio. Jamás dependo de uno. La que sigue, por favor. ¿Por qué fracasan los negocios? Falta de conocimiento en el mercado. La gente no hace estudios de mercado y todo el mundo quiere poner un localito. ¿Sí o no? Oye, está bien bueno lo que cocinaste, mamá. Deberías de ponerte un localito. Ya iba la mamá con el localito y ni una mosca se para. No es que no esté bueno. Es que no hicieron un estudio de mercado. Es así de sencillo. Muchas empresas están quebrando porque no estudian, no hacen estudios de mercado. Demasiadas empresas. Mala administración del negocio. Lo que es del negocio es mío. Estamos achulada. Carro nuevo, todo nuevo. No, por eso no funcionan. Problemas con los socios. Tú y tú se van a asociar. Perfecto. Y luego se ponen de pleito y ya no jaló porque no pusieron las reglas del juego bien desde un inicio. Falta de capital de trabajo. Cuando la gente hace una corrida y quiere abrir su negocio y dicen, ¡Ah, perfecto! ¿Cuánto tenemos que invertir para comprar el producto y lo vamos a revender? No sé, 30 mil pesos. Los juntan, ponen 30 mil. Se les pasó ver que se necesita dinero para sobrevivir seis meses. No lo juntamos. Nomás el puro producto. Nuestro tiempo, con eso jala. Un negocio que no te paga un sueldo no es un negocio. Punto. Es una diversión y vas a perder dinero. No lo hagan por diversión. No funciona así el mundo de los negocios. Ustedes todos están estudiando de cierta manera algo que ve enfocado al mundo de los negocios. ¿Va? Problemas para conseguir financiamiento. No, no hay problema. No sabemos cómo. Existen, sí, créditos, pero nadie le va a dar un crédito a un banco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí el apalancamiento del ser, conocimiento, experiencia y relaciones. Por ahí es donde se tienen que ir. Falta de clientes. Todo mundo se enfoca en crear el producto. Quiero vender esto y nadie se enfoca cómo vender. Cuando primero también debe ir la parte de venta. La siguiente, por favor. ¿Quieren saber la fórmula para emprender? En un futuro, ¿a quién le gustaría o ahorita o en un futuro a quién le gustaría emprender en un negocio? A chingos de emprendedores. Me gusta. Me gusta que tengan la mentalidad emprendedora. Eso está padre. No más que aguas porque 68% de ustedes van a quebrar. Sorry. Pero no. Porque ya vinieron a escuchar Armando González y ahorita les va a dar la fórmula del éxito. No existe la fórmula del éxito. Ahorita les digo. Todo tiene que ver con crear modelos de negocio y se los voy a hablar desde mi perspectiva, no de la perspectiva de los libros. Me gusta leer mucho. Bueno, no mucho. Tampoco quiero decir que sea mucho. Pero me gusta alimentar la cabeza. Ahorita traigo una tarea de tres libros por mes. No es mucho, pero bueno, a final de cuentas hay que alimentar esto. La que sigue, por favor. Lo primero. ¿Quién quiere emprender en un producto? Levante la mano. Uno, dos. Ok. 15% nada más. ¿Quién quiere emprender en servicios? La mayoría. Perfecto, me gusta, porque hay menos inversión ahí. Pero eso no quiere decir que el de producto no sea bueno, ojo, ojo. ¿Saben que debe de cumplir un producto o un servicio para que la gente se los compre? ¿Todos saben? ¿No? Ok. Uno, que mi producto o servicio le ahorre dinero al cliente. que mi producto o servicio arregle un problema de la sociedad. ¿Sí? O que mi producto o servicio genere una necesidad que ni siquiera existe. Por ejemplo, llegó iPhone, generó una necesidad que no existía y ahora todos dependemos de qué de los smartphones. ¿Vino a revolucionar el mundo? Sí. Entonces, si tu producto o servicio cumple con uno de esos, la probabilidad de que no entres en el 78% es muy alta. Pero, si tu producto es algo más que existe en el mercado, pues aguas, porque tu competencia va a estar a la orden del día contigo y tú vas a ir a vender dos cosas, precio o crédito. No va a haber más. Y cuando vendes precio, la que pierdes tu bolsa. ¿Va? Correr números, nadie corre números. Vamos a hablar, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién quiere una empresa de servicios? ¿De qué es la empresa de servicios? Jurídico. Ok. Más o menos, ¿cuánto crees que se gasta una empresa en jurídico? ¿Un negocio de jurídico al mes? ¿Cuánto? Tu sueldo, luz, si vas a tener local, local, ¿cuánto más o menos un gasto fijo? Dámelo. 70 mil pesos. Más o menos, ¿cuánto cobras por caso? Vamos a ponerlo así. 30 por ciento. Perfecto. Ahora sácame una regla de tres y dime cuánto tendrías que facturar al mes para sacar un punto de equilibrio y tener nada más 70 mil pesos al mes. Más o menos como medio millón. La pregunta que deben de hacerse ahora es cómo llego al medio millón. ¿Cómo le hago para tener un medio millón de facturación? Con clientes de un nivel económico alto, pero para eso necesitaría estar en lo que tú comentas, en un círculo social que primero me tenga la confianza y después me pueda brindar la posibilidad de llevar los servicios jurídicos que ellos necesitan. Porque yo podría tener todo el conocimiento, pero si no tengo uno, su confianza o dos, los contactos, a mí no me van a pasar sus asuntos jurídicos. Entonces, probablemente también un factor en la cuestión jurídica podría llegar a ser la edad, pero otro es muy importante que es saberse administrar. De hecho, eso es lo que debes de tener más claro antes de querer poner un despacho jurídico. Es a quién le voy a vender y cómo le voy a vender y cuánto le voy a cobrar. ¿Cuál va a ser mi nicho de mercado? La gente no... Ahorita tuve la oportunidad de abrir un taller de emprendimiento, se llama también Miedo a Emprender, gratuito, donde en una de las sesiones lo hicimos abierto y cada quien me explicó negocios. Yo creo que se subieron 30 personas a explicarme negocios, entraban más o menos 200 personas. De esos 30 negocios que me picharon, yo creo que maté el 95% de los negocios. Es triste porque todo el mundo cree que es más más de ganas, más de pasión, más de querer. Pero esto tiene que ver también con dinero y aguas porque se pueden quedar sin capital. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un modelo de negocio. Por eso yo hablo primero, producto o servicio que cumpla con las tres condiciones que les dije. Número dos, me corren números. Si no corren números, no te avientes. Vas a caer en el 78% de quiebre. Y la última, canales de venta. ¿Dónde lo voy a vender? ¿Por qué medios? Ah, lo voy a vender por redes sociales. Perfecto, güey. ¿Vas a ser marca personal? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer lo otro? ¿Qué vas a hacer? Bueno, probando esta parte que comentas, el derecho familiar se puede vender por Facebook, pero lo más importante sería vender servicios quizás al gobierno o a los empresarios. y eso ya implica una cuestión distinta que es hacer un plan de negocios y justamente los contactos porque en el derecho hay bastantes sectores y se vende distinto y cada rama del derecho se cobra distinto y se pide una forma distinta. Pero si no tienes la confianza es difícil. Yo creo que lo que tú comentas es de suma importancia. Por ejemplo, tú quieres ir al tema jurídico. Les voy a poner de ejemplo. Le hablo a él pero le estoy hablando a todos. ¿Estamos? Para que todos entiendan. Él va a un servicio más especializado de que quieres ir al alto valor. ¿Qué haría yo para ir al alto valor? Yo voy a alto valor. Yo pago por ir al alto valor. Yo les dije somos el promedio de las cinco personas con las cuales nos juntamos. Si yo no estoy en un círculo social ¿qué hago? Pago por el círculo social. Yo pago. Yo pago networking más de medio millón al año. Es lo que yo pago para estar en networking. En dos grupos. ¿Cómo le hago? Voy con empresarios de alta escala. Me meto ahí. ¿Cuánto me cuesta el ticket? 250 mil pesos al año. ¿Pago? Sí. ¿Con quién me relaciono? Con empresas que facturan 10 mil millones 5 mil millones mil millones pagué por entrar. ¿Qué es para mí? Es una inversión porque voy por clientes de alto valor. ¿Tienen para pagar lo que yo quiero? Claro que lo tienen y más. El punto es si todos hacen una estrategia igual para poder ir por sus clientes o no hacen nada para ir por sus clientes. Ese es un canal de ventas. Segundo canal de ventas. ¿Cuál va a ser el segundo? A lo mejor voy a hacer publicaciones. A lo mejor voy a meterme a networking voy a tocar puertas. Todos esos rubros los tienes que poner por separado porque cada canal de venta tiene gastos diferentes. Cuesta diferente cada canal de venta. ¿Quieres un e-commerce? ¿Cuántos quieren aquí tener un e-commerce? Uno, dos, tres, cuatro. Los e-commerce, por ejemplo. ¿Qué pasa? La mayoría de los e-commerce tienen que ir por medios digitales. Claro. ¿Cómo le voy a hacer? Mantemplas una pauta con ventas una estrategia. Ningún e-commerce funciona si no hay una estrategia atrás de cómo vender. ¿Qué nicho? ¿Qué personas? ¿Qué círculos sociales? ¿Cómo voy a llegar? No jalan. La que sigue, por favor. Ay, ya no la tengo. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo. No tengo ni idea. Pero bueno. ¿Ya? ¿O sigo? ¿Doy? Ok. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con último punto que no lo toqué que era el marketing? Todos conocen qué es el marketing, ¿estamos? Todos conocen qué es el marketing porque ahora es súper sexy el marketing. Todo el mundo habla de marketing. Quiero poner una agencia de marketing. Quiero tener esto de marketing. ¿Sí o no? Está bien padre. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que es bien fácil. Y luego me tomo afuera con chavitos como ustedes que venden los servicios de marketing 900 pesos al mes. ¡A la madre! Y ya te hago todo. Y digo, ¿neta? ¿900 pesos al mes? Sí, 900. ¡Ah, ching! ¿Cómo le haces? Le digo, a 900. Yo tengo una agencia de marketing que se llama Move Together. Yo cobro por la pura estrategia 35 mil pesos y la cuota mínima que cobro al mes es de 35. Y me sale un chavito que cobra 900 pesos. Yo digo, ¿cómo le haces? ¿Qué vendes? ¿Sí? ¿A dónde vas a vender ese servicio? ¿Qué tipo de negocio vas a tener? No te va a dar la vida para llevar 20 clientes y ganar 20 mil pesos. No les da. No les va a alcanzar. No hay manera. Pero si yo meto 10 clientes de 30 mil, pues yo tengo 300 mil pesos. ¿Me da para pagar gente? ¿Puedo contratar gente de aquí para tenerlos ahí? ¿Sí o no? Sin problema. Todo depende qué quieres vender. Hay dos maneras de vender. Se llama precio. Hay un precio que es lineal, tradicional, que es, déjame comparo contra los demás cómo está el mercado. ¿Qué pasa con ustedes que se comparan con los mismos de ustedes? Ah, también lo venden en 900. Pues para estar iguales, ¿no? Ah, total. Y le pongo el mismo precio. Luego se llama otro método que se llama el método de valor. El método de valor, le doy un valor a mi cabeza. Mi cabeza es la que vale, no el marketing. Mi cabeza. Y yo empiezo a generar una estrategia diferente. Por ejemplo, les he platicado que tengo un tequila, ¿verdad? ¿No? Tengo un tequila, también bueno, no se crean. Ustedes no toman porque son menores de edad de algunos, no pueden tomar. Bueno, mi tequila se llama Tequila Mil Demonios. Imagínense el nombre, es pequeño, ¿no? Bueno, les voy a contar un poquito mi estrategia de venta. ¿Quieren saberla? Ahí les voy, con la estrategia que tengo con el tequila. El tequila tiene una estrategia, de hecho pueden, los que puedan ir a ver redes sociales, se llama Tequila Mil Demonios, quiero que vean a un diablito que sale ahí, por favor, quiero que lo ubiquen todos, no quiero que lo sigan, lo pueden seguir, qué bueno, pero es un diablito. Esa empresa, armamos una estrategia con dos disruptividades. Un chavo ruco de 45 años todavía le da para pensar en disruptividades, ¿verdad? ¿Por qué? Es una empresa, es la primera empresa en Latinoamérica que se sube a blockchain y parte de las acciones de la empresa las tokeniza para que más gente sea social. O sea que la hice pública sin subirla a la bolsa de valores. ¿Me tomó cuánto? Diez meses, un equipo en India, otro equipo aquí y mucha cabeza. Tokenizamos la empresa. Eso nos dio pauta para en mayo, si Dios quiere, creo que mayo, ¿verdad? Por ahí, mayo, junio, vamos a aparecer en la revista Forbes por lo que logramos ahí. ¿Por qué? Porque la empresa hoy es pública. Entendí el juego, ¿se lo acuerdan que les dije? Ese es un juego y hay que aprender a jugarlo. ¿Por qué alguien consumiría una bebida? Una, ¿por qué alguien le pagó mucho dinero en espectaculares, publicidad en internet, restaurantes y todo lado para que tú la veas? ¿Estamos de acuerdo? Te la meten en la cabeza. Yo no tengo la lana, pero tengo cabeza. Y entendí el juego. El juego es que una bebida, la gente se la toma si alguien se la recomienda. ¿Sí o no? 100%. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué pasaría si tengo mil socios? Tengo mil representantes de la marca que van a decir es mi tequila porque el tequila es sexy. Todos queremos tener una marca tequila. Quieren ser dueños de una marca. Entonces, tú vas a llegar a una fiesta ¿con qué? Con mi tequila y lo pones en la mesa. ¿Qué va a pasar? Vas a hablar maravillas de él. Eso es lo que yo busqué. Por eso lo tokenizamos, lo metimos a blockchain. Poder hacer todo un desarrollo es esperarse nueve meses, diez meses para poder hacer todo esto. ¿Se requiere dinero? Sí, obviamente sí. Segunda, disruptividad de la marca. Esa es la primera. Segunda, ¿quién ya vio el diablito que anda ahí adentro? Levanta la mano. Uno, dos, poquitos, ok. Creamos nosotros. ¿Tiene que conocer al doctor Simi? Levanta la mano que conoce al doctor Simi. Va, perfecto. Fíjense lo interesante del doctor Simi. Les voy a hablar de la estrategia del doctor Simi. El doctor Simi tiene más seguidores que farmacias similares. ¿Cuál es la estrategia? ¿Vende la medicina o vende un mono? Yo no puedo salir al centro de Querétaro con una botella de tequila en la mano para que la gente la vea. Van a voltear a ver y decir una botella y la acaba de comprar. ¿Sí o no? ¿Pero qué pasa si acabo de poner ahorita a ese diablito en el centro de Querétaro con unos cuernototes así que tiene caminando? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué dice mil demonios por todos lados? ¿Qué crees que pasó? ¿Cuánta gente crees que lo volteé a ver? ¿Cuánta gente crees que le tomó una foto? Se llama exposure exposición de marca. Por ahí van las estrategias. A eso me refiero cuando hay que primero trabajar a mano para después ir a poner un marketing. La venta es importante pero si tú no sabes cómo salir a vender puedes caer en el 78%. El punto es que quiero que la gente que vino el día de hoy aquí tenga cuando menos una certeza de cómo se hace un negocio. No hay una garantía de cómo no quebrar un negocio porque hay muchos factores que no vas a controlar. Pero te aseguro que si haces las tres cosas que yo les dije cuatro cosas que les dije la probabilidad de que no quiebres es muy alta. ¿Va? Y pues bueno por ahí me comentaron de las preguntas ¿no? No sé ni cuánto tiempo llevo perdí la cuenta yo. Así es Armando si ya culminamos con la conferencia podemos pasar a la sesión de preguntas así nos lo indicas. Correcto. Ok pues igual compañeros si alguien quiere tener una pregunta levanten la mano y van a acercar el micrófono para ustedes nos comparten su nombre licenciatura de la que nos acompañan por allá al fondo hay uno Bueno Hola buenas tardes compañeros soy Alejandro Macías me gustaría hacer una pregunta soy de la facultad de contaduría de administración de la carrera de negocios y comercio internacional mi pregunta para el ponente es este cuál es tu punto de vista o tu estado emocional al salir de la zona de confort o sea qué se necesita para salir de la zona de confort y qué opinas de ese proceso Ok Buena pregunta ahí te va salir de la zona de confort para algunos puede ser más fácil que para otros hay que dejarlo claro el problema es que nadie nadie mide lo que hace y nadie quiere nada todo mundo dice que quiere todos dicen que quiere pero nadie se lo pone de objetivo el problema es que todo lo que tú hagas en la vida debe de ser medido si tú no mides lo que buscas nunca lo vas a lograr o va a ser muy difícil que lo logres entonces la automotivación se genera automáticamente cuando tú ves que el objetivo no lo estás alcanzando o que sí lo estás alcanzando es por ejemplo los corredores me gusta correr o que quiero ir a una montaña pues a lo mejor empiezo corriendo tres kilómetros pero resulta que me va a doler la primera semana ¿qué quieres ir? o quince días voy a andar bien adolorido y la probabilidad de que desista la mayoría es muy alta ahí es donde entra la fuerza de voluntad ¿sí? ahí es donde entra tu fuerza de voluntad porque por más que te duela no tienes que desistir tienes que aguantar parado y lo vas a hacer durante quince días después de esos quince días viene una parte muy bonita donde dices ya me aventé cinco si me dolió pero en ese momento ya le generaste una dopamina a tu cabeza donde tuvo un premio el premio ¿cuál fue? llegué a los cinco kilómetros entonces no manches si se puede pero porque lo estás midiendo y tienes objetivos claros el problema de todos nosotros es que no generamos objetivos por ejemplo todo nos llega el año nuevo ¿no? los deseos uy no ahora sí voy a bajar voy a poner mamado voy a estudiar un chingo voy a hacer un fregón el problema es que nada es medible y si nada es medible no lo vas a hacer la automotivación es importante pero para tenerla necesitamos generarnos pequeñas zanahorias que nos permitan llegar a ellas ¿cuánto quieres? ¿se acuerdan que les dije? yo tenía un objetivo doce mil pesos mensuales no me importaba cómo yo quería doce mil pesos mensuales ¿qué pasó cuando llegué a los doce mil? me di cuenta que había más ¿cuánto quiero hoy? ya no es dinero porque ya no es tema de dinero ahorita buscas ¿qué? autorealización y no quiere decir que sea millonario no, no, no pero el punto es que todos tenemos una calidad de vida mientras tú cumplas la calidad de vida esto es importante para todos haz un plan de vida y que tu negocio pague tu plan de vida ¿qué pasa? nadie hacemos planes de vida hacemos un negocio y siempre le ponemos más cosas gastas más, 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 más se convierte insostenible lo que ganas no te va a gustar medio millón al mes porque siempre vas a querer más mejor carro, mejor casa mejores zapatos mejor viaje mejor todo a todos nos pasa si nos pasa hay cañón yo veo mi retrovisor y veo donde vengo y va a editar cañón pero bueno es parte del show poner metas claras ¿qué tal? buen día soy Zahid Méndez de Comercio Internacional quería preguntarte si nos podrás hablar un poco de tu empresa Amperic que es de motos eléctricas me parece ok bueno desde hace aproximadamente el 2008 2007 yo empiezo a viajar a China empiezo a viajar mucho a China dos, tres veces por año y empiezo a ver en un mercado una saturación de motos allá en China y digo ¿qué está pasando aquí? ¿por qué hay tanta moto? está cañón ok así se quedó año 2017 yo voy a una feria a la feria de Guangzhou llego a la feria y veo muchos stands de motos eléctricas me sobró tiempo yo voy siempre voy con citas voy a ver cosas y me sobró tiempo y digo ok ¿qué está pasando aquí? y pregunto y me doy cuenta que en China la moto eléctrica se vendía desde el año 1999 y por qué acá no llega para que te des una idea la moto eléctrica te ahorra el 90% del gasto versus una de gasolina ¿por qué no llega aquí? porque tenemos petróleo la moto eléctrica tiene un impuesto en México para entrar y la moto de gasolina no te ahorra el 90% vamos a ponerle que tú recorres 35 o 40 kilómetros al día en gasolina te vas a gastar 490 pesos a la semana en una moto eléctrica te vas a gastar 45 pesos a la semana ¿qué pasa? ese tipo de moto eléctrica se empezó a vender para el sector de la clase media alta no era barata nosotros trabajamos entre una moto económica que pudiera tener a todo mundo porque nuestra chamba es dar un impacto generar un impacto hacia afuera ¿cuál es el impacto? hacer que la gente le quede dinero en la bolsa la persona del sector popular más o menos gana entre 8 mil pesos 6 mil 8 mil pesos mensuales si yo le puedo regresar a esa persona 400 pesos a la semana quiere decir que al mes le puedo regresar 1.600 pesos lo cual representa entre un 20 a un 30% del sueldo que él recibe ¿mejor una vida? claro que sí ¿dejo de contaminar? claro que sí debo setarte el juego que tus negocios tengan un impacto tienes que buscar que tu negocio tenga un impacto y que ayude a todos claro también a mí me ayuda a ganar dinero es un hecho pero eso es un negocio ¿no? si quisiera tener una asociación bueno sería diferente pero por eso me metí al tema de las motos eléctricas creo que tiene un futuro enorme aquí sobre todo Latinoamérica estamos en pañales en ese tipo de negocio pero ¿por qué? porque el precio no estaba apto para el mercado hoy sí bueno muchísimas gracias mi nombre es Iván Favela y justamente hacía esta precisión respecto a los temas jurídicos porque también ya había estudiado derecho en esta universidad y ahorita estoy estudiando Conta para como tú dices aprender más cosas y poder poner un negocio que es a mí lo que me interesa en temas jurídicos y hay un tema muy importante para mí es tú nos hablas de tu éxito que es bastante pero no sé si nos podrías hablar de algún fracaso grande y cómo pudiste lidiar con la frustración y superarte porque evidentemente pues eres muy exitoso y también que nos compartas esto nos podría motivar si más de una vez llegamos a a fracasar muchísimas gracias no gracias a ti a ver hay que definir la palabra éxito y no hay que confundir uno de la palabra éxito éxito no significa que te vaya bien siempre en los negocios ¿va? cada quien tenemos una definición de éxito para mí el éxito es la autorrealización de muchas cosas lograr muchas cosas quebrar negocios a ver me sigue pasando tengo una empresa ahorita que está a dos de quebrar o sea no soy no soy Dios no soy un mago para hacer que las cosas no pasen ¿por qué? porque hay muchas circunstancias que pueden pasar en el mercado muchas y tú no vas a controlar la pandemia no la controlábamos llegó y mató muchos negocios ¿lo teníamos nosotros en nuestra foda? no, no lo teníamos pero llegó y te dio la torre pues sí, ni modo ¿qué vas a hacer? ¿qué es lo interesante aquí? lo interesante es en que amortiguas todo lo que tienes el problema de muchos es que no amortiguan nadie amortiguamos nada yo he quebrado muchas veces y he perdido mucho dinero ¿sí? ahorita creo que en esta estoy perdiendo más o menos como unos 10 millones y dices ay pues 10 millones sí el punto no es cuánto pierdes el punto es cuánto vuelves cuánto vuelves a generar te lo dije o te victimizas o buscas una solución y hay que tomar decisiones más rápido tienes que tomarlas el negocio no va a dar mátalo mátalo y mígrate en donde sí te va a dar eso es lo que tienes que hacer ¿qué he hecho yo? pues nunca dependo de uno solo el día que se me cae un negocio siempre tengo otro obvio no recomiendo que todos empiecen con muchos negocios porque te me vas a perder uno pero bien ese uno puedes tener diferentes canales de venta ¿sí? o diferentes unidades de negocio hay que entender ese punto el punto es que por eso es importante saber tus números cuánto tengo que vender para sacar lo que yo quiero hay veces que es importante por eso les digo la cabeza vale más a mí y lo he comentado muchas veces yo he tenido la fortuna de emprender mucho y de hacer muchos negocios hoy puedo perder todo yo no tengo problemas imagínate que el día de mañana ya no tengo nada me quitas todo todo no tengo problema yo no me muero de hambre a mí dame dos meses y vuelvo a la normalidad porque sabes que entendí el juego sé cómo generar tienes que saber cómo generar no cómo administrar no cómo operar cómo generar y la mayoría nos enfocamos en cómo operar cuando entiendes el juego de la generación del dinero es más fácil poder ir pero inteligentemente todas estrategias todo se pone acá abajo y así es como va perdido otro que he perdido una vez incursioné en un negocio de llantas no controlé mi flujo de efectivo di mucho crédito pedí crédito afuera ¿qué pasó? los clientes no me pagaron perdí en ese entonces tenía 27 años creo perdido 150 mil dólares el punto es que ese negocio perdido 150 mil dólares el problema no es cuánto perdí ¿sabes cuánto me había generado ya ese negocio? el problema es que todos queremos ver cuánto perdí en el momento ¿cuánto te ha dado ese negocio? a lo mejor ese negocio ya me había dado 300 mil dólares o 500 mil dólares vamos a ponerlo ¿te ha dado más de lo que te quitó? probablemente sí ¿qué hice? mátalo oye el dinero ¿qué va a pasar con lo que perdiste? ok si quieres llorar lloramos todos nos convertimos ahorita y nos abrazamos que nos toquen las golondrinas todo lo que tú quieras o buscas una solución buscamos soluciones ¿va? bien le damos un fuerte aplauso a Armando gracias 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 a nombre de la universidad le agradecemos su presencia la información que nos compartes el día de hoy es de sumo valor para todos los estudiantes y para cada uno de nosotros nos acompaña Yasmín del campus Jalpan que por aquí está su comunidad a hacer entrega de reconocimiento y nos va a ayudar a darle lectura la universidad autónoma de Querétaro y la facultad de contaduría y administración otorga el presente reconocimiento a Armando González por su valiosa participación en el congreso de emprendimiento y consolidación empresarial que se llevó a cabo en la ciudad de Querétaro del 14 al 17 de marzo del 2023 firmado por el director Martí Vivanco Vargas muchas gracias gracias a todos gracias por la invitación y pues bueno espero que les haya quedado mucho, poco pero espero que algo de esto que el día de hoy platicamos gracias y gracias por la invitación gracias los seguimos los invitamos a que nos acompañen en las siguientes conferencias chicos muchas gracias